Tiro libre para Brasil peligrosísimo Brasil necesitaba 3 goles para llegar a los cuartos de final del Mundial del 74 El árbitro ordena la barrera No, 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 está todo bien, nadie va a ser macana El árbitro dice, tiro libre, va, juéguenlo Y a Bencú le explicaron mal el tema del fútbol La tiró a los caños Y encima se queja por la amarilla O sea, lo que le contaron es que bueno Una vez que suena el pito lo que tiene que hacer es mover la pelota al rival No es saber quién llega primero a la pelota Pido disculpas y fíjense ya el ceño Uy, qué baranda Y además, miren, se insultan entre ellos Otra vez la repetición porque vale la pena Además no la sacó ni siquiera de puntín, le pegó medio de chanfle Ahí va, piqui Buscando el contraataque, por supuesto